La educación redimida. Bienvenidas, bienvenidos a la Casa de la Armonía y de la Fraternidad. Salud, Fuerza y Unión. Es un privilegio presentar los trabajos realizados por la Logia de Estudios, Educación, Ciencia y Tecnología por el Bien de la Humanidad Nº 7. En el contexto del Congreso Nacional para el Desarrollo de México y para iniciar vamos a pedir que nos pongamos de pie para respetuosamente intonar nuestro libro nacional. Salud, Fuerza y Unión. 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 Muchas gracias, son tan amables que me lo siento Vamos a presentar a las distinguidas personalidades que hoy nos honran con su presencia Nos da mucho, mucho gusto recibir en la Casa de la Fraternidad A un hermano, a un hermano que lo hemos visto muchas veces en los medios masivos Pero ya cuando lo conocemos de cerca nos damos cuenta del gran ser humano que es Bienvenido hermano, doctor José Narro Robles Con la representación del doctor Mario Carrillo Huerta y licenciado Miguel García Hernández Gracias Tenemos la presencia de un entrañable amigo del turitécnico El ingeniero arquitecto Francisco de Padua Flores Flores Nos honra con su presencia un entrañable amigo y también hermano que nos brindó las instalaciones de la ESCA Para hacer el primer foro de economía con el extitular de la Secretaría de Economía El licenciado Alonso Rojas Rodríguez Nuestro Paz Máster de la Logia de Estudios, la Ciencia y Tecnología por el Bien de la Humanidad Mi querido hermano Homer Carlos Fernández Y que preside este evento también entrañable a nuestra compañera María Alejandra Brahim Gracias hermana por tu presencia, bienvenida Y quien dirige los trabajos en esta ocasión es nuestro venerable maestro Carlos Ruiz Cárdenas ¿Cómo surge esta iniciativa? Esta iniciativa de estos foros surge a partir de un reencuentro entre ilustres universitarios y poliométricos Se han realizado foros de economía, de educación y de seguridad en recintos académicos de ambas casas de estudio Y sin más por el momento le damos la palabra de los trabajos, la palabra para continuar con los trabajos A el ingeniero arquitecto Carlos Ruiz Cárdenas Adelante, por favor Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes Hoy es un día donde cristalizamos varios de los proyectos que esta logia de estudios ha tenido durante más de 10 años Y que de manera integral busca no solamente la educación, la ciencia y la tecnología en bien de la humanidad Como bien dice su nombre, sino que además busca el progreso de todos y cada uno de los mexicanos Que vía educación, vía la formación en diferentes áreas del conocimiento Permita ejercer a este país, dotándolo de los elementos necesarios para su buen desarrollo Prueba de ello son estos foros que buscan precisamente aportar independientemente de los colores que podamos tener Azul, cidolí, negrados y verde y blanco o de otros tipos Nosotros siempre sumamos y creemos en que los principios fundamentales de este país Fueron creados para darle patria a una gran nación Y es por ello que hemos dedicado tiempo adicional a nuestras actividades normales Para poder crear estos foros con el enfoque necesario para hacer llegar a las nuevas autoridades Proyectos específicos, programas y propuestas en el ámbito económico, social, educativo, productivo Y hoy vamos a hacer entrega de estos documentos a nuestra máxima autoridad dentro de esta fraternidad Estoy muy respetable, gran maestro, que en el momento iremos por él Precisamente para que por su vida pueda hacer llegar a las autoridades correspondientes estos proyectos No quiero existerme mucho porque hay mucho que decir, mucho que platicar de lo que se ha trabajado Hay trabajos que han permitido, por ello digo, haciendo anécdotas Una chiquita de secundaria que pudimos ubicar Que logró sembrar más de mil árboles en Magdalena Contreras Un proyecto de secundaria que pudo la oportunidad de ir a Dubái Y que pudimos apoyarlo en algunos temas Y ese tipo de mexicanos y mexicanas necesitamos impulsarlos Es parte de lo que hace esta energía Invitamos también a personalidades con un alto nivel de conocimiento De las problemáticas nacionales para compartir y saber y tener enfoques muy profesionales De lo que está sucediendo en nuestro país Y en ese ámbito también hemos logrado tener reuniones muy productivas La unión de la UNAM y el pueblo no era muy común antes El día de hoy entendemos y nos comprometemos a que esta unión Esta condición sin ecuanón de estas escuelas sea para el bien de nuestro país No por algo la pusieron hasta el sur, la UNAM y hasta el norte del polio No para que no se pelearan, sino para que no se juntaran Y ahora tenemos esa oportunidad que los medios y las voluntades Nos permite precisamente hacer un espacio creador Un crisol de ideas humanistas, tecnológicas Que además no solamente tienen el enfoque de resolver problemas Sino también dar vida al espíritu No me extiendo más Y deseo la palabra para su presentación Al licenciado Juan Carlos Palma Pris Para que nos haga la presentación de los trabajos Adelante Gracias, general maestro, con vuestra venia Honorable presidio Arquitecto, ingeniero arquitecto De Padua Flores Embajadora, bienvenida a este recinto Querido contador, hermano, mi hermano que yo me conoce Mi hermano y amigo David Fariña Antes de comenzar Con la relatoría Y con todo el programa Quisiera salirme un poquito del mismo Quiero dar un reconocimiento personal A nombre de la Logia de Estudios La Educación, Ciencia y Tecnología Por el Bien de la Humanidad Número 7 A nuestro querido fundador David Fariña Que con todo el cariño y visión Fortalecieron esta logia A mi querido hermano Gomer Que en Gomer Cruz Que con su sabiduría Y cariño hacia el Instituto Politécnico Nacional Logra que esto Que esto tenga este éxito Segundo, mi querido A darle las gracias A mi querido amigo Enrique Zarza Por todo ese Esa buena convicción Como seres humanos Que nos ha dado a los politécnicos Gracias mi hermano Gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México Y por supuesto Quiero agradecer todas las enseñanzas Quiero agradecer el aprendizaje Quiero agradecer infinitamente Al doctor José Ramón Narro Robles La oportunidad que me dio De trabajar cerca de usted Esa oportunidad espero haberla aprovechado Y aquí fundamentado Recuerdo hace un año Ya entrando en materia En el mes de julio Se hace el Congreso Nacional Por el Bienestar de México Este Congreso Sale de dos ideas principales De los dirigentes De la Universidad Nacional Autónoma de México Y de los dirigentes Del Instituto Politécnico Nacional Aquellos que en algún momento Fuimos líderes estudiantiles Que fuimos marginados Que fuimos perseguidos Pero que al final entendimos Que esa gran idea Que traíamos como jóvenes Y como dirigentes estudiantiles Iba a repercutir En la verdad de México Y la verdad de México Aquí está Con profesionales Esos jóvenes Nos volvimos profesionales Y profesionistas Estos jóvenes Entendimos Que las rivalidades institucionales No son hechas por los jóvenes Son por aquellos Como decía mi venerable maestro Que quieren ver Dividida La intelectualidad Gracias por estar aquí A todos ustedes Sería interminable La lista Pero pues Si no ordeno otra cosa Mi venerable maestro Pues todo queda Declarado oriente Todo este auditorio Tiene Está Es en honor A todos ustedes Bien El objetivo general Del Congreso Nacional Para el desarrollo De México Generar una propuesta Académica De largo aliento De 30 a 50 Para su integración En primera instancia Al plan de gobierno De México 20-24 20-30 Y programas sectoriales Como una visión De crecimiento Y desarrollo Para México Bajo un nuevo modelo De inclusión Y justicia social Para los cinco Diferentes regiones De México El objetivo Los objetivos Específicos Fueron de los foros El foro de educación Y congreso nacional Donde se dio Un diagnóstico integral Sobre la situación En México Y propuestas Para el Estado Y su implementación En las políticas públicas Y en los diversos sectores Quienes convocamos En ese momento Académicos Investigadores Alumnos Egresados Del Instituto Politécnico Nacional Y de la Universidad Nacional Autónoma De México E instituciones De nivel medio superior Y posgrado De las diferentes Regiones de México Que a los cuales Agradezco A los rectores De las escuelas Particulares Que se encuentran aquí Este El primer foro Se llevó a cabo En la esca Del casco De Santo Tomás Con la ayuda De que En aquel entonces Era el director De ese plantel Nos dio todas Las facilidades Para proyectar Este proyecto Este foro Perdón ¿Cuáles fueron Los temas? El modelo Económico En México Globalización De integración De integración Económica En 1985 2018 2018 2024 El segundo tema Fue Prospectiva Económica Continuidad O cambio Como les dije Este fue en el casco De Santo Tomás En la Escuela Superior De Comercio Y Administración Quienes fueron Los ponentes El licenciado Edelfoxo Guajardo Villarreal Economista Y político mexicano El doctor Luis Santa Cruz Sandoval Catedrático De la sección De estudios Y posgrados De investigación De la Escuela Superior De Comercio Y Administración De Politécnico Y el licenciado Eduardo Noriega Álvarez Que es Este Está en la Facultad de Economía Y es investigador De la Universidad Nacional Autónoma De México Posteriormente Llevamos a cabo El segundo foro Que fue titulado La educación En México Los temas Fueron Los retos De la educación Media Superior Superior Y posgrado En México En el siglo XXI El lugar Fue el Sindicato Nacional De Trabajadores De la Educación La sección 60 En el auditorio Alfonso Cepeda Salas Sus ponentes Fueron El profesor Carlos Gómez Rodríguez Secretario General De la sección 60 Del Instituto Politécnico Nacional Del centro La doctora En Educación Judit Sara Ramírez Rosas El ingeniero Arquitecto Francisco De Pado Flores Que nos acompaña Aquí en el presidio Y el profesor José Luis Meza Padilla Quien es el secretario Técnico A De la sección 60 Del Instituto Politécnico Nacional Por último Queridos Acompañantes Se hizo El foro De seguridad Pública En donde se metieron Varios aspectos Muy importantes E interesantes Y que Definitivamente Fueron Escuchados Ya que fue El ponente Nuestro Compañero Y amigo Ex Fiscal De la Ciudad De México Asimismo Quiero agradecer Todas estas Aperturas Y al muy Respetable Gran Maestro De esta Gran Logia De Valle De México Nuestro Muy respetable Gran Maestro Ángel González Cruz Quien por Asuntos Personales Está haciendo Lo posible Por acompañarnos Al cierre De este evento Pero de cualquier Manera Le dejo el encargo A nuestro Venerable Maestro Quiero deciros Queridos Invitados De honor Todos son Invitados De honor Por aquí Todos y cada uno De ustedes Quiero deciros Que Valle De México Se ha preocupado Precisamente Porque México Este unido Porque México Dentro de todos Sus problemas Problemas Que ha vencido Que no ha vencido En todo aquello Que tenga Sepa que no está Solo Que habemos Hombres libres Y de buenas Costumbres Que habemos Hombres Que sabemos Pensar Y que queremos Mucho A nuestro País Por ello Fue la Preocupación De este Grupo Del reencuentro De hacer Primero el Congreso Del reencuentro Entre Politécnico Universidad Y segundo Hacer los foros Y el proyecto Por México Para que Sepan Que aquí Se van a Instaurar Muchas Preparaciones Va a ver Si Hice un proyecto Doctor Narro Doctor Miguel Para que le llegara Nuestro amigo Y hermano Mario Carrillo Este proyecto Se hace Con la convicción De que vean Que estamos Preocupados Por la juventud También De que estamos Preocupados Por México Aquí Se va a Instaurar Una serie De capacitaciones Que por inicio De cuentas Vamos a tener A los jóvenes Que quieren Acceder A estas Instituciones Se van a dar Los cursos De capacitación Para los que quieren Para los aspirantes A la Universidad Nacional Autónoma De México Y al Instituto Politécnico Nacional El muy respetable Gran Maestro Nos instruyó Para que estas Instalaciones Fueran aprovechadas No solo en las tardes Para venir a trabajar Los obreros de paz Sino también De manera totalmente De manera totalmente Gratuita Los voltea a ver Y les de la capacitación Que ellos en estos momentos Necesitan Muchísimas gracias Doctor Licenciado Miguel Aquí está el resultado De ese congreso Que se aperturó Hace un año aquí Seguiremos luchando Continuaremos Con nuestros trabajos Para que Todos Estamos unidos Y que los jóvenes Sepan Que detrás de ellos También Hay una buena Mazonería Esto en cuanto Vulnerable Maestro Muchísimas gracias Gracias Muchísimas palabras De nuestro querido Hermano Juan Carlos Nos acompaña También en esta ocasión La licenciada Chloe Liliana Yuset Castellanos Presidenta De las Juventudes Femeninas de México Hola Tenemos la presencia De un personaje Quien construyó Este edificio Nada más Y nada menos El doctor Dan Tartakovich Yuset Si quieres El doctor Tengo que estar Me alegro Gracias Gracias Un placer Doctor Bien Ha servido De recinto Lo que construyó Doctor Para obras Muy agradecido Estamos con sed Bien Nos honra Con su presencia También El diputado Por la legislatura De la ciudad De México Luis Chávez Señor diputado ¿Cómo está? Gracias Por lo que Y también Eugenio Chávez Exalcalde De Tlalpan Gracias Alcalde Bien Vamos ahora A entregar Los reconocimientos De los De los personajes Que han participado En estos foros Pero Es menester Decirles Que la realización De estos foros No se queda aquí Se realizaron Los foros Se trabajaron En ámbitos Académicos Obviamente En diferentes niveles Y se va a dar forma A un centro De capacitación Integral Pero ya me estoy adelantando Maestro Eso me gusta Lo voy a comentar No, de hecho Muchas gracias Ampliando un poquito Esto que no son proyectos Aislados Tienen todo Tienen todo un esquema También quiero comentarles Que estamos Por sacar Una convocatoria Para hacer El colegio Nacional de Técnico Existen colegios De arquitectos La barra De abogados Pero El nivel técnico Un fundamento Principal Para la continuidad Para el desarrollo Mucho de este país No tiene Un espacio De formación Después De ser técnico La idea Es no solamente Ayudarnos En su formación Técnica Sino que además Llamamos A certificaciones Internacionales Tener Gente Que no No posee Técnico Por ser A mano De obra barata Sino al contrario Tener la especialización De estos técnicos Que den calidad Y mejor Costo-beneficio Por llamarlo así A una sociedad Tener gente Formada Con valores Con principios Que además Que tengan Los elementos Necesarios Para ser Ciudadanos del mundo Ser técnicos Con reconocimientos Internacionales Estos son trabajos Que estamos Llevando también A cabo Que son parte De este Centro de capacitación Que se está Formando Dentro De Bahía De México Y que obviamente Van a tener Repercusiones En todas las partes Productivas De nuestro país No estamos Hablando De la Ciudad De México Estamos hablando De nuestra nación De nuestro país Y todos esos espacios Donde nuestras instituciones Están presentes Y donde podemos También ayudar A que estos mexicanos Puedan salir Con proyectos No solamente Con proyectos Laborales Sino proyectos De vida Que den Bienestar A nuestra comunidad Que lleven Esos proyectos A las comunidades Donde están Que sean Factor de cambio En las comunidades Que sean elementos Que permitan Mejorar La calidad De vida No solamente En su comunidad Sino en el entorno Y en el Concento General De nuestro país Es un espacio Precisamente De convocatoria Para que estos Jóvenes Y a los que no son Tan jóvenes Pero que son técnicos Que llevan Esa Labor Tan importante Que hace Que este país Sea interesante Para los demás Países del mundo Tengan un valor real Y además Puedan crecer Como seres humanos Y como familias La familia Como centro De nuestra nación Tenga elementos Que tenga valores Principios Y que dentro De esta condición Puedan Mejorar Las condiciones Productivas Económicas Sociales Pero principalmente De bienestar A todas Y cada una De sus familias Y de nuestra comunidad Entonces Este proyecto Tiene muchas Fases Aristas Tractales Para los Técnicos Que permitan Crecer Y seguir Creando Nuevas oportunidades Para nuestro país Para nuestra nación Para toda la humanidad Y ese espacio De fraternidad Sea Un Símbolo O un Dabotipo De ese trabajo Y bien Por eso Dice que está Casi Casi Si Si me permite Mi venerable La sociedad No nos permite Ser tan puntuales Como quisiéramos En algunas ocasiones Cuando se reúnen Varios Este tema Pero Y no quisiera yo Adelantar La entrega De los Sí Este Sí Maestro Venganos Va a hacer una Relatoría De los trabajos También Desde el punto De vista De los Pumas Ahí nuestro Querido hermano Gallegos Pero Pero Nada más Quería hacer El comentario La verdad Me plaza mucho Recibir aquí Al doctor Tartakovich Porque hace Muchos años Se planeó esto En su mente Lo cristalizó Está hermoso Esto ¿Verdad? Y de lo que se Pretende Es algo similar Al ejemplo Que nos deja El doctor Tartakovich Generar ese centro De capacitación Integral Para que sirva Para las futuras Generaciones Estamos sembrando También Y con el ejemplo Que nos da El doctor Tartakovich Que amable Por favor Pedimos por favor A nuestro Hermano fraterno De la UNAM Ingeniero Enrique Gallegos Que nos ¿Cómo se fue Dando esto De aquí De la De estos Trabajos Que hemos hecho Si eres tan amable